Este pequeño mamífero es uno de los más feroces e intrépidos que pueden causar una gran cantidad de problemas y se ha ganado la reputación de ser uno de los animales más valientes en la sabana africana. Conozcamos más de él. Nombre común, tejón de la miel. Nombre científico, Melibora capensis, tipo mamífero. Dieta, omnívoro. Esperanza de vida, hasta 7 años en la naturaleza y hasta 26 en cautiverio. Tamaño, longitud de 73 a 96 centímetros, altura de 23 a 30 centímetros. Peso, entre 6.2 a 13.6 kilogramos. Distribución, el tejón de miel se encuentra en la mayor parte de la África subsahariana, así como la península arábiga, incluidas partes de Israel, Jordania, Irak, Irán, Arabia Saudita, entre otros, y la península india. Los tejones de miel son animales terrestres que habitan una amplia variedad de hábitats, incluidos bosques verdes tropicales y subtropicales, bosques espinosos, bosques abiertos o praderas, estepas a áridas, colinas rocosas y desiertos. Por lo general, no viven en las partes más cercas del desierto del Sahara, requieren hábitats con madrigueras, grietas en las rocas u otros lugares en los que puedan refugiarse. Los tejones de miel son grandes mustélidos, su tamaño varía a lo largo de su rango geográfico, con medidas tomadas en tejones de miel en África que muestran que son un poco más grandes que los individuos de las poblaciones asiáticas. Esta especie presenta diformismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras. También se caracterizan por tener un cuerpo rechoncho, con un crano grande, ojos pequeños y cuello y hombros musculosos. Aunque el color varía ligeramente con las subespecies, en general, la mitad inferior del cuerpo es de color negro oscuro, con un manto superior que es gris o blanco brillante. La coloración más clara se extiende por todo el largo del cuerpo, deteniéndose en la base de la cola. Las patas delanteras son fuertes y anchas, con grandes garras que son útiles para agarrar presas y correr. En contraste, las patas traseras son pequeñas, con garras cortas. Los tejones de miel tienen una piel muy gruesa y suelta que evita que un depredador los agarre firmemente y les permite torcer y morder fácilmente al atacante. Los tejones de miel son solitarios y nómadas, ocupan un amplio rango moviéndose diariamente para buscar alimento. Los tejones de miel hembras tienden a viajar distancias más cortas por día, alrededor de 10 kilómetros, mientras que los machos pueden buscar alimento hasta 27 kilómetros por día. También defecan en agujeros y marcan con la orina o las glándulas odoríferas anales para indicar a otros animales que su madriguera está cerca. Los tejones de miel son animales notoriamente agresivos. Los machos en particular defienden a sus parejas con una ferocidad increíble si se sienten amenazados. Las interacciones masculinas se vuelven agresivas si uno de los machos intenta entrometerse en las madrigueras marcadas. Los tejones de miel se comunican principalmente a través de vocalizaciones. Los adultos emiten fuertes ruidos chirriantes comparables a un ladrido agudo. Los jóvenes chillan y gimen cuando están angustiados para llamar la atención de un padre. Son animales súper inteligentes. Cuando se trata de cerebros, estos tipos son los mejores de la clase. Tienen la capacidad de descubrir cómo usar las herramientas para su beneficio. Un tejón de miel muy inteligente en un centro de rehabilitación en Hotsprit, Sudáfrica, aprendió por sí mismo a usar algunos palos, rocas y un rastrillo para escapar astutamente de su recinto. Los tejones de miel son recolectores oportunistas. La composición de la dieta varía con los cambios estacionales en la abundancia de presas. Tienen una dieta principalmente carnívora, con frecuencia comiendo huevos, pequeños roedores, serpientes, pájaros y ranas. Si bien la mayoría de la dieta es carnívora, los tejones de miel también comen frutas, raíces y bulbos. Las colmenas de abejas son depredadas porque al tejón de la miel también le gusta devorar las larvas de abeja y la miel que hay dentro. Se sabe que recurren a la carroña como fuente de alimento si escasean otros alimentos. Los tejones de miel se aparean durante todo el año, aunque la actividad de apregamiento es un poco más común durante la estación cálida y seca de septiembre a diciembre. El comportamiento de Mark por olor de los tejones de miel parece jugar un papel importante en la búsqueda de pareja. Por lo general, hay más machos disponibles para aparearse que hembras receptivas, debido al largo periodo de tiempo que las crías dependen de su madre, de 12 a 16 meses. Esto significa que los tejones de miel machos adultos compiten entre sí por el acceso a las hembras. Los tejones de miel machos que son más dominantes normalmente serán más pesados y tendrán testículos más grandes. Sin embargo, este dominio no garantiza el éxito del apareamiento. Los tejones de miel hembras están en cero durante un mínimo de dos semanas cuando se produce el apareamiento. El periodo de gestación obscila entre 50 y 70 días. Se informa que las camadas consisten en una o dos crías, pero las observaciones realizadas en el sur de África sugieren que los tejones de miel allí crían solo una cría a la vez. Las crías nacen en una madriguera y permanecen allí hasta que tienen unos tres meses y son destetadas. Los cachorros pesan entre 0.23 kilogramos a los dos días de edad. Solo las hembras de tejón de miel están involucradas en el cuidado de las crías, que nacen ciegas y sin pelo. Durante los primeros tres meses, los cachorros de tejón de miel permanecen en la guarida y la madre vuelve a amamantar. La madre trasladará periódicamente a su cachorro a una nueva guarida, llevándolo con la boca. Cuando el cachorro tiene dos o tres meses de edad, la madre tejón de miel comenzará a traer presas a la guarida. Una vez que el cachorro comienza a acompañar a su madre a buscar alimento alrededor de los tres meses, la pareja se mudará a una madriguera diferente cada noche. Los cachorros de tejón macho y hembra se vuelven independientes a una edad promedio de 14 meses. Al ser una especie carnívora, los tejones de miel no tienen una lista extensa de depredadores. Los leones y los leopardos tienden a matar solo los tejones de miel más viejos y más débiles, ya que la piel gruesa y suelta hace que los tejones más jóvenes sean difíciles de agarrar. El color distintivo de los tejones de miel, un cuerpo negro con un manto blanco imita el de un guepardo bebé, lo que hace que los depredadores sean menos propensos a atacar. Las glándulas anales agrandadas también pueden producir un líquido maloliente cuando se ven amenazados. Esto suele ir acompañado de una exhibición de amenazas en la que el pelo del tejón de miel se eriza, la cola se mantiene erguida y se produce un fuerte sonido. Los tejones de miel no son comunes en ningún lugar de su área de distribución. Aunque las densidades varían de una región a otra, la población total muestra una tendencia decreciente, a pesar de que la especie está protegida en algunos de los países donde habita. La lista roja de la UICN identifica a la especie como de preocupación menor. La mayor amenaza para los tejones de miel es probablemente la actividad humana. Los individuos a menudo son asesinados, ya sea intencionalmente o no, con trampas y cebos envenenados por agricultores y apicultores que intentan reducir la población de depredadores, y otros están sujetos a la caza de remedios medicinales tradicionales. Los tejones de miel tienen grandes áreas de distribución, por lo que rastrearlos y garantizar su conservación es extremadamente difícil. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.